Presentamos alitas de pollo en sour cream picante. Ingredientes 12 alitas de pollo, una libra de papas criollas, un pimentón, un ají rocoto, el jugo de un limón, una cucharada de salsa soya, una taza de mayonesa mezclada con suero costeño, una cucharada de vinagre blanco, una cucharada de miel, una cucharada de pasta de ajo, páprica, curry, jengibre, cúrcuma, sal de ajo y aceite de oliva. Comenzamos adobando las alitas de pollo con las especias. Aplicamos también sal, salsa soya, pasta de ajo y un poco de zumo de limón. Llevamos a la primera canastilla de la Air Fryer Dual de Cali. Elegimos la opción pollo. Llevamos ahora las papas criollas a la segunda canastilla y programamos por 22 minutos. Aparte, en la licuadora de Mano Cali mezclaremos la mayonesa, el suero costeño, limón, vinagre, el pimentón, el ají rocoto, sal, una cucharada de miel de abejas y listo. Serviremos la salsa, luego las alitas doradas y polmadas de aromas y por supuesto, las papas criollas con toques brillantes de aceite de oliva. ¡Suscríbete al canal!